Fue a raíz de ese alcoholismo, de mis problemas personales, donde empezamos a tener un distanciamiento importante. Pero mi Alvarito, por ejemplo, él no había nacido cuando yo viví los momentos más importantes de mi padre. Cuando fue el Jueves Negro, yo saqué a Alvarito por la pared del techo de mi papá para que se fueran y yo me quedé con él con chalecos blindados, armados, esperando que entrara la turba a quemarnos, que por cierto la organizó Suri Ríos. Y eso, por cierto, ¿cómo lo ves? Bueno, mi padre nunca... O sea, yo siempre he pensado en las descripciones. Yo llego aquí en el 2008, justo finales del 2007, y siempre se escuchaba esta idea del Jueves Negro en los círculos donde nos hemos movido, ¿verdad? Y de repente ver a una de las organizadoras del Jueves Negro de la manita con el unionismo es algo chocante, ¿no? Uri quiso tener una alianza con mi padre durante ocho años. Y mi padre jamás le perdonó lo del Jueves Negro. Nunca aceptó una alianza con ella. Mi padre estaría tremendamente decepcionado. Pero tu hermano dice lo contrario. Tu hermano dice que era la alianza... Totalmente falso. ...que tu padre siempre hubiese querido. Jamás. Eso es total y rotundamente falso. Al punto que acaba de salir un video donde Suri Ríos sale cuestionando a mi padre. De los fideicomisos y de unas cosas. ¿Sabes que esa entrevista se la hice yo? Ah, bueno. Bueno, solo entonces lo sabes. Entonces tú te das cuenta. Jamás. En 2015 estaba hablando de Madrid. Mi padre jamás le perdonó lo del Jueves Negro. Tal vez al barrito no se acuerda de eso porque estaba muy chiquito. Él era un niño. Y nosotros sí nos quedamos que hubo un momento que sí sentimos que esto iba a terminar muy mal. Porque estaban a punto de entrar a quemar la casa de mi padre. Y nosotros estábamos con un pick-up cruzado, con armas, seis personas listos para recibirlos. O sea, eso no es cierto. Y mi padre estaría muy... Es más, mi padre hubiera apoyado antes a Sandra Torres que a Suri Ríos. Así te lo digo. Porque tuvo buena relación siendo el alcalde con Sandra Torres y Álvaro Colón porque lo apoyaron. ¿Cuándo Sandra Torres era presidenta? Cuando Sandra Torres era presidenta. Es muy cierto. Es más, es muy simpático una historia porque estábamos en la casa presidencial en un almuerzo con Álvaro Colón, mi padre, hablando del tema del apoyo al Transmetro, del subsidio. Y yo lo acompañé, me iba ahí con él, así como cuando tenía sesiones de gabinete. Me gustaba meterme ahí de colado para aprender y entender un poco más de las cosas. Pero sí te picaba. Decías que no querías entrar en política, pero sí estabas picado por eso. No, pero por supuesto. Y aparte siempre estuve apoyando a mi padre en todo sentido. Como te dije, hice cosas que jamás nadie hubiera hecho por él. Sí, pero cuando estoy ahí, bueno, cuando estaba en los gabinetes o cuando estaba, ¿en qué reunión te estaba diciendo? La de Sandra Torres. Ah, en la de Sandra Torres fue muy simpático porque estábamos almorzando. Y entra Sandra Torres como a las 2 y cuarto, 2 y 20. Y entonces nos paramos y mi padre le dice, primera dama, siéntese a comer con nosotros. Y ella dice, no puedo porque uno de los dos de la pareja presidencial tiene que trabajar. Entonces solo hubo un silencio tremendo y dejó muy en claro quién era la que mandaba y quién era la que manejaba el tema. Y ahora mismo sale por la puerta. Así es. O sea, eso que no te quepa la menor duda. Pues sí, es cierto, tenía buena relación porque tuvo el apoyo como alcalde de mi padre. No así como Otto Pérez, pero sí lo tuvo con Berche. Incluso no tuvo ese apoyo a mi padre para la alcaldía, pero sí con Álvaro Colón y Sandra Torres. O sea, eso de eso es totalmente falso. Entonces, al final... Entonces, ¿por qué crees que han hecho esta alianza? Que el unionismo, porque no solo Álvaro, es todo lo que hay detrás alrededor. Es gente de tu padre. Es el unionismo de alguna manera. Yo sé que Quiñones ha sacado a varios de la jugada, ¿verdad? Mira, te digo lo siguiente, y esto es algo que lo sé. Esa alianza se hizo por el sector privado. El sector privado le dijo, tanto a Quiñones y a mi hermano, como a Suri Ríos, si no se alían, no hay financiamiento. Tienen que ir juntos. O sea, los que presionaron fueron los de la plata. Totalmente. ¿Y cuál es la intención? ¿O quién es el estratega detrás de esto? En primer lugar... Dices el sector privado tradicional, los grandes. Claro. Los oligarcas, que diríamos. Así es, así es. Los cabales, como les decimos. Ellos miraban a la presidenta de Suri Ríos. Y miraban al alcalde, a Ricardo Quiñones. O sea, decían, aquí lotería. Aquí se acabó el tema y ellas son las dos. Y aparte, Suri, en esa alianza a conveniencia, todo esto es a conveniencia, no es una alianza de convicción, es de conveniencia. Y a todo esto viene el Congreso, donde claramente hay una alianza perversa de Sandra Torres, de Suri Ríos y del presidente Amatei. Nadie lo puede negar. Eso no hay forma. Es que ves los patrones de votación y es imposible. No hay posibilidad que no exista. Y jamás las has visto al día de hoy atacar al presidente Amatei. Ni denunciar un acto de corrupción, ni nada. Por nombre y apellido, no. No existe. Como nosotros sí lo hicimos. Son siempre... Bueno, tú has dicho que lo vas a fusilar. O sea, lo tuyo sí es otro nivel, ¿verdad? Y ya se lo perdieron porque lo hubiera hecho a él y al muchachito, los íbamos a fusilar, sin duda. Roberto, no los podías fusilar. ¿Cómo no? No funciona así. No entras a presidencia y fusilas a los aterranos. Y me encantaría contarte el proceso legal para llegar a eso, que sí se puede. Porque no se enjuiciarían como corruptos, sino como asesinos. Y como nosotros vamos a implementar de vuelta la pena de muerte, esos actos de corrupción se iban y se podrían probar. Que se derivaron en muertes. Exacto. El ejemplo del hospital de Chimaltenango. Sí, o las vacunas. Cuánta gente no murió por ese acto de corrupción. Entonces, la ruta legal sí existe. Por supuesto que sí. Y claro que sigo el ejemplo de un país como Singapur. ¿Por qué no? ¡Gracias!